Hola, mi nombre es Oscar Giovanni Alvarado de Lentería, soy de Teleperformance Durango, tengo 25 años y soy el ganador de fotografía. La fotografía es que nada, como todo en la vida, es inspirada por parte de la familia. La familia es lo primero, mi mamá, mi abuelita, mi hermana, mi sobrina también. Estuve haciendo varios intentos con la foto hasta que por fin logré captar el rayo y hubo que hacer cambios de ISO, cambios de tripoide. Bueno, no de tripoide, sino poner el tripoide en la posición correcta. La fotografía representa más que nada la naturaleza, la naturaleza suele dar paz, aunque en esta es el caos. El caos me agrada mucho la naturaleza, los volcanes, tormentas. Por último, solo agradecer a las personas que confiaron en mí, a mi mamá, mi hermana, mi novia. Me inspiraron también a hacer esta fotografía y no más que hacerla, a presentarla, ya que en veces no tenemos el valor para hacer las cosas, necesitamos un empujón para poder hacer ese extra que tenemos de nosotros. También a Teleperformance por hacer este tipo de eventos que promueven el arte y cultura y que apoyan a los artistas de Durango. Bueno, es esto de mi parte. Hasta luego.